del Camino Real, donde seguirá el cierre de la jornada y los resultados que vaya ofreciendo la autoridad electoral. Vamos hasta ahí con nuestra compañera Elena Lozano. Elena, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adela y Leonardo. Los saludos del Hotel Camino Real de Polanco, en donde el candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, se encuentra reunido con su equipo de campaña y también con liderazgos de las tres fuerzas que integran el Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Aquí, el abanderado del Frente esperará los resultados de esta histórica jornada electoral y en punto de las 8 dará un mensaje para la prensa. Por la mañana a las 11 y cuarto, él votó en la casilla 0485 en Querétaro, donde se formó y también creció. Ahí estuvo acompañado por su esposa Carolina Martínez y por sus tres hijos, Mateo, Santiago y Carmen. Tras esta votación, el candidato se dirigió a la prensa y nos dijo que él celebraba que desde temprano los mexicanos estuvieran votando y llamó a que continuaran acudiendo a las urnas para poder votar con el corazón y pensando en el futuro del país. Asimismo, informó que votó por él, es decir, por el candidato del Frente y también dijo que acatará los resultados de la elección, ya que confía en el Instituto Electoral, es decir, en las autoridades electorales y también en la ciudadanía. Hasta el momento, esa es la información que tenemos. Vuelvo con ustedes. Buena tarde.